El Ejército Cristero Suscribirse al canal y que viva Cristo Rey. Muchas felicidades, que Dios lo bendiga. Gracias. Larga vida. Monseñor, hoy queremos comentarle sobre nuestro nuevo libro. Queremos dedicarle con mucho gusto y que también recordar que ya le habíamos presentado a usted este libro, La Contra Revolución Cultural. Se lo trajimos hace unos meses. Es nuestro libro anterior, nos hizo favor de darnos la bendición, también para el canal y que viva Cristo Rey, también para Verónica Freira, que es sinarquista de León, servidor de la Ciudad de México. Y este ya lo tiene usted, no será para recordar, pero este es el nuevo libro. Aquí lo voy a mostrar. Nueva Derecha, el retorno de Dios a la cultura ante el supremacismo progresista. Mire, se lo voy a dedicar en un momento. Gracias. Si me permite exponerle brevemente en qué consiste este nuevo libro. Mire, en términos de filosofía a rasgos generales, lo que hizo la modernidad a la que criticamos de la mano de la Ilustración y de la mano de la Revolución Francesa fue excluir la presencia de Dios en nuestra cotidianidad, la presencia de Dios y de lo sagrado y de la religión católica de todos los espacios públicos. Desde ahí viene mucho todo lo que estamos sufriendo hoy en día, que se ha agravado con el supremacismo progresista. Entonces nosotros lo que queremos, lo que estamos proponiendo como católicos, como cristianos, como cristeros, es el retorno de Dios a la cultura. Ayer estuvimos en un restaurante muy conocido, Carnes Garibaldi, y nos dio mucho gusto, inclusive hicimos un video, porque tienen un Cristo muy grande y esto no sucede en las cadenas. No lo ponen como que no se vaya a ofender a alguien si está Jesucristo, si está la Virgen. Oculta su fe. Exactamente. Entonces nosotros lo que queremos es que esté de regreso Dios en todas nuestras instituciones, en los restaurantes, en las universidades públicas sobre todo, porque necesitamos recuperar nuestras universidades. Las universidades públicas hoy están tomadas por grupos de izquierda que no se sabe para quién trabajen y quién les pague, porque este es un país donde tenemos un 77% de católicos, 11% de protestantes, sumando el mundo de la cristianidad somos 88%. No se entiende cómo las universidades públicas no están reflejando esta estadística a nivel nacional. La religión de los mexicanos sigue siendo el cristianismo y lo va a hacer por mucho tiempo, pero las universidades no reflejan esto. Trabajan para el padre del odio, para Marx, trabajan para el padre de la división. Entonces nosotros también estamos proponiendo retomar las universidades. Y bueno, más o menos de lo que hablamos en este libro también, estimado Monseñor, es de la nueva derecha. A diferencia de la vieja derecha que era una derecha globalista, que se encaba ante el mercado, era una derecha belicista, una derecha belicosa, una derecha elitista, nosotros estamos proponiendo que la nueva derecha sea una derecha religiosa, que ponga en el centro de todo a Dios y en el centro de la sociedad a la familia natural. Y estamos proponiendo con la nueva derecha las siete defensas de nuestra agenda conservadora que manejamos en el CIPAC México, que son las siguientes. La defensa de la fe, por encima de todo. La defensa de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. La defensa de la familia natural, la defensa de la propiedad privada, la defensa de la patria, la defensa de las libertades y la defensa de los derechos universales. Esas son las siete defensas que proponemos para la nueva derecha, que además de ser una derecha religiosa, debe ser una derecha popular. Porque muchas veces la gente de izquierda nos acusa que la derecha es para los ricos y todo este cuento, y eso es una mentira. Somos gente de Dios, el ser humano está hecho para la trascendencia, está hecho para Dios. Solamente puede ser pleno si está cerca de Dios. Por eso estas sociedades están tan frustradas, porque buscan en el dinero, o buscan en las revoluciones, buscan en el progresismo, buscan en una sexualidad desbocada, buscan en las drogas su plenitud, y nunca la van a encontrar, Monseñor. Por eso es bueno que nosotros intentemos darle un nuevo significado a lo que es la derecha. Por eso una nueva derecha. Muy bien. Con ese sentido religioso profundo, creo que traes un mensaje muy importante para la comunidad, sobre todo mexicana, que como dijiste, en su mayoría es católico-cristiana. Pues te felicito y ojalá este movimiento siga adelante. Muchas gracias, Monseñor. Y bueno, pues quisiera, si me permite, le voy a dedicar el libro aquí con mucho cariño. Por favor. Que me pueda dar la bendición. Con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias, Monseñor. Estamos a 15 de marzo de 2023. 15 de marzo de 2021. Dice, para Monseñor Sandoval Íñiguez, con mucho cariño y admiración, a la máxima autoridad cristera en Occidente. Gracias. Aquí se lo dejo, Monseñor. Dios te pague. Te felicito y voy a leerlo con mucho gusto. Y pido a Dios que tengas éxito en este propósito que es realmente noble, trabajar por el reino de Dios desde esta perspectiva, de meter a Dios en la sociedad. Para hacer presente a Dios, donde se le ha querido expulsar, como ya dijiste muy bien, por la ilustración manejada desde la masonería, después el comunismo marxista y ateo por principio. Y todo eso llegó a México, la ilustración pues desde la independencia para acá y el marxismo se hizo presente fuerte ya a los años 26, de 1926, digo, el siglo pasado, cuando el líder de los obreros era marxista, don Lázaro Cárdenas fue marxista, ahí siguieron muchos gobernantes de corte marxista que no llegaron, no pudieron apropiarse realmente del poder, pero sigue trabajando ahora con apoyo de la KGB, a veces muy solapado, con apoyo ahora de, hubo mucho apoyo de Castro y ahora seguramente de China, quien sabe quién estará debajo de esos movimientos que aparecen con tanta fuerza, con tanto entusiasmo, pues deben estar bien pagados, ¿verdad? Ya, pues vamos a ver. Es una de las, también es una de las tesis que manejamos en este libro, cómo este supremacismo progresista no solamente va devastando nuestros valores, hace que se enfrenten las mujeres en el supremacismo feminista a los hombres, que se enfrenten homosexuales con heterosexuales, que se enfrenten negros contra blancos, indígenas, contra mestizos blancos o contra mestizos en general, a todo mundo lo quieren tener enfrentado peleando y esto lo único que hace monseñor es abonarle el camino a la hegemonía cultural del dragón rojo de China, o sea, no nada más esta devastación, es que ya es la decadencia de los valores tradicionales de Occidente que queremos rescatar y queremos reinsertar y queremos volver a vivir con nuestras vidas, cueste lo que cueste, sino que además esto le está facilitando la llegada al comunismo chino a nuestras tierras. Ya vemos cómo muchos sátrapas en Hispanoamérica están entregando el litio, están entregando todo a cambio de miles y miles de dólares, están entregando las soberanías al nuevo colonialismo chino y esto es muy grave y tenemos que detenerlo de alguna manera, por eso nosotros nos reivindicamos como cristeros, queremos ser los cristeros de hoy en día, que a diferencia, monseñor, a diferencia y con su venia, a diferencia de los cristeros de hace 100 años, hoy no es nada más la guerra en México, es una guerra en todo Occidente por la salvación de la cristiandad y además otra cosa, no, a diferencia de hace 100 años, hoy tenemos que ser pacíficos, no vamos a tomar las armas, no van las armas, no vamos a usar las armas porque además imagínense nada más todos los enemigos que hay, vemos la multiplicación de los plutarcos, Elías Caiz, antes había uno, pero hoy hay muchísimos, está López Obrador, está Boric, está Petro, está Lula, está Alberto Fernández, está no se diga Daniel Ortega persiguiendo a tantos católicos, está Los Castro, Miguel Díaz-Canel, etcétera, 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 y no se diga también Trudeau, Biden y Macron en Francia, muchísima gente que tiene una persecución contra los valores de la cristiandad y nosotros tenemos que unirnos y siempre digo, nosotros además de ser pacíficos somos internacionales porque no podemos dar una lucha nada más en México, fundamos el ejército cristiano internacional con estas características, pacífico, internacional, ecuménico, porque pues nos damos la mano con nuestros hermanos protestantes que también están en esta lucha, que también aman a Dios, somos una contrarrevolución cultural y somos, digamos, tenemos mandos laicos en este ejército y tenemos ya gente de más de 15 países y también le quisiera pedir la bendición pues para un ejército cristiano internacional y estamos haciendo un gran esfuerzo para unificar a toda la gente que piensa como nosotros, que de verdad ama a Dios y que ya ve que el supremacismo progresista nos está llevando a estar hincados ante dioses falsos, van con la moda, van con la ola y lo único que vemos es la destrucción de la familia, la destrucción de la religión. Ellos saben que destruyendo la familia destruyen al hombre y destruyen las naciones y las dominan y por eso el ataque frontal viene por parte de estos individuos contra la familia, desfigurando la imagen de la familia, ya no es hombre-mujer sino cualquier unión la llaman familia, le dan los derechos de la familia a gente que no los merece porque no tiene las condiciones para ejercer ese derecho, la adopción de hijos, etcétera, propalando de una manera diríamos necia pero muy dozuda el cambio de sexos como algo muy normal y totalmente libre y quien se oponga pues incurre en faltas contra la ley, la que los defiende, o sea la sociedad está generalmente muy descompuesta, el demonio anda suelto o los demonios andan sueltos para luchar contra Dios no directamente porque no pueden destruyendo al hombre y criatura predilecta de Dios. Entonces una defensa a tu medida, a tus posibilidades va a ser muy laudable y muy recompensada por Dios y yo te bendigo para que tengas éxito y todos los que colaboren contigo tengan éxito en esta empresa.